La candidata a la alcaldía por Tampico de la coalición Juntos Haremos Historia, Rosa Muela Morales, exhorta a los demás aspirantes a este cargo en debatir en dos encuentros para que la ciudadanía conozca sus plataformas políticas y decidan por el mejor candidato. Mediante un oficio dirigido a las autoridades del INE, expresó que se propone como fechas a debatir el 30 de mayo y el 22 de junio. Mediante los temas en desarrollo humano y seguridad, así como el segundo, desarrollo urbano y económico. Para estar a la altura de lo que los electores quieren de sus candidatos, hoy con todo respeto invito a los que aspiramos a servir a la ciudad desde la presidencia municipal a un debate. El debate nos permitirá confrontar proyectos, dar a conocer nuestros proyectos y nuestras ideas a los ciudadanos. Agregó que se expone como sedes el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UAD y la Casa de la Cultura en esta ciudad, en punto de las ocho de la noche, con una duración de dos horas, en donde se expondría este debate ante diversos medios de comunicación para que el pueblo de Tampico conozca los proyectos al gobernar esta ciudad. Candidato que no tiene un plan de acción y no valora el debatir de frente a sus electores simplemente no debería estar en una campaña política. Por eso, desde Morena, la diligencia, los militantes y todos los ciudadanos que conformamos esta candidatura, apegados a los artículos 110, fracciones 45 y 52, como 259 temas relativos de la ley electoral del Estado. Hacemos público nuestro interés por realizar dos debates entre aspirantes a la presidencia municipal de cara a los tan pequeños. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.